¿Qué piensas, Inés? Pues es que antes eras así como que todo acelerado, coqueto, atrabancado, despistado, bien ojo alegre. Y ahora, ahora eres como más comprometido, responsable. ¿Y te gusta más como era antes? Ay, mi hijo, a mí me gustas como seas y yo lo único que quiero es que seas feliz. Ándale, ya vete, que Paloma te está esperando. Hijo. ¿Qué voy, Inésita? Oye, ¿cómo está eso de que me estás poniendo el cuerno, eh? Lo que yo haga o deje de hacer con mi vida es asunto mío y de nadie más. Por supuesto que sí, es mi asunto, chiquita. Ay, ¿sabes por qué? Porque todavía te quiero. Y para mí sigues siendo mi mujer, entiéndeme. Por favor, necesito que me digas qué tan lejos has llegado con tu noviecito. ¿Ya te acostaste con él? Ya déjame en paz y lárgate. Es que no me voy a ir hasta que no me digas quién es ese plebe. Ya te dije que no tengo por qué rendirte cuentas de nada. Mira, Inés, si de todos modos me voy a enterar, ¿por qué no me ahorra la investigación y me lo cuentas tú misma? ¿Para qué? ¿Para que le vayas a dar una paliza como la que me diste a mí cuando me enteré de que eres un delincuente? Me pasaron años desde que robé, Inés. Ya pagué una condena por haberlo hecho. ¿Hasta cuándo me vas a estar estregando en la cara a mi error? Veme. Palabra que estoy bien arrepentido. Yo solamente te pido la oportunidad que me dejes de mostrarte lo mucho que te quiero, chula. Mira. Con mucho esfuerzo, pero te traje un regalito. No quiero nada que venga de ti. Mi reina, es un relicario. Mira, aquí adentro está la foto de cuando nos casamos, ¿te acuerdas? Mira nada más lo chula que te veías ese día. Estábamos bien felices, ¿te acuerdas? Y no solamente por la boda, sino también porque me dijiste que estabas embarazada. Yo me acuerdo que di de brincos cuando me dijiste que íbamos a ser papás. Pero también también estabas bien asustada y yo te abracé, te abracé bien fuerte y te dije que siempre iba a estar contigo en las buenas y también en las malas. ¿Te acuerdas, verdad? Sí, sí me acuerdo. Y también me acuerdo que me hiciste viajar desde Jalisco hasta la frontera. Y yo con mi panzota. Y tú, necio, querías que yo pariera en los Estados Unidos. Créeme que lo que pasó en ese viaje nunca se va a olvidar. Nunca. ¿Por qué siempre me has echado la culpa de todo lo que pasó a mí? Yo siempre me esforcé por ti, por nuestra familia. No era terquedad mía querer que nos viniéramos para acá. Yo lo único que buscaba era que tuviéramos una vida mejor, chula. Allá no teníamos nada, nos estábamos muriendo de hambre. ¿Qué caso tiene hablar de eso? Ya no tiene remedio. Lo que pasó, pasó. Y caso tiene hablar de eso. Y entre nosotros ya no hay nada, chamo. Y entiéndelo, no hay nada. No. No, no lo entiendo y no lo voy a entender nunca, ¿sabes? ¿Qué pasa con ese fulano? ¿Es mejor que yo? Te estoy hablando. ¿Tiene más lana o sabe lo que tú necesitas para ponerte contente? Ya, 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 para él, por favor, ya, ya. Acuérdate, nadie más puede prenderte. ¿Qué está haciendo? A ver, pues, explíqueme qué se está pasando aquí, jefe. No, pues, nada, mi hijita. Viene a ver a tu mamá porque tu abuela me dio la noticia de que se va a casar y... Viene a decirle que se me aparta el alma de tristeza. ¿Por qué? Porque yo todavía la quiero mucho. Pero, pues, parece que ella ya no quiere escucharme. Yo ya dije lo que tenía que decir. Será mejor que te vayas, chamoy. Como tú quieras, Inesita. Pero sí te das cuenta lo mucho que me duele, ¿verdad? ¿Qué es mi reina? Aquí te dejo el relicario de recuerdo. Agárralo tú, mi hija, te quiero un montón, jefa. Imagínate nada más lo que pasó. Días, noches enteras en la cárcel nomás pensando en ti. Cuando por fin sale libre se encuentra con la maravillosa noticia de que te vas a casar con otro. ¿Y qué quieres que yo haga? Si hace un chorro de años que yo dejé de querer a tu papá. ¿Pero por qué? ¿Por qué, jefa? Usted nunca habla conmigo de eso. Yo no sé nada. Fueron muchas cosas, mi Jessy. Cosas que se fueron acumulando hasta que el matrimonio se fue desgastando de a poco. El amor se fue acabando y pues lo que ya estaba mal no se puso peor. ¿Y que él esté arrepentido no sirve de nada? No, no. El corazón no se manda. Y tu papá hace rato que no está en mi corazón. ¿Me puede decir cuánto vale esa piñata? ¡Ahorita salgo! Mi Jessy, pues yo no te pido que aceptes a Jonathan si no quieres. Pero sí te pido que ya no me presiones para que yo voltee a ver a tu papá. Porque eso no va a pasar, mija. Ay, hija, preferí contárselo yo para que no se fuera a enterar por otro lado. ¿No crees que hubiera sido peor? Vos, igual usted tiene razón. Pero yo estoy bien enojada con el chamoy. Pues, ¿cómo se le ocurre ir al negocio, hermano, en una escena de celos? No, hombre, no. ¿Sabe qué? Mire, si usted de veras me quiere ayudar, hable con él. Convénzalo de que me deje en paz, por favor. Pero si ya yo se lo he dicho de todas las formas posibles, hija, que no se meta contigo, que busque por otro lado, pero... Ay, pero es muy necio, no me hace caso. No se puso muy pesado contigo, ¿no? No. Usted ya lo conoce. Me da mucho miedo que le quiera hacer algo a Jonathan. No. No, pero si yo nomás le dije que tenías novio, yo no le dije quién era. ¿Y usted cree que se va a quedar con los bracitos cruzados? No. Seguro ya anda por ahí averiguando quién es. Sara, hable con él. Pero usted póngase firme como su madre. Y dígale, por favor, que no se deje en paz a Jonathan y a mí. Sí me da miedo.